COMERCIALES PERTURBADORES Bienvenidos a la quinta parte de este video Ok amigos, ya dos meses sin esta sección Y literal que no me la paraban de pedir Mensajes en Instagram, comentarios en TikTok, acá en Youtube y hasta en Twitter Que si no me siguen es este, soy muy activo por ahí Pero bueno amigos, yo no subía esto porque en el video anterior pedí una meta de likes que no se llegó Si, la meta de likes era muy alta Y bueno, aunque no se llegó, traigo esta quinta por como me lo pedían En esta parte amigos, los 5 casos de por sí son mucho peores que los del video anterior Así que vamos a poner una meta de 75.000 likes para la sexta parte Sé que vamos a llegar Y encima amigos, tengo unos comerciales para la sexta parte Tremendos Igualmente tengo que buscar una forma de que Youtube me deje mostrarlos Así que amigos, si quieren una sexta parte, ya saben lo que tienen que hacer Bueno, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos comerciales que buscan tomar conciencia sobre algunas cosas Otro que trata de vender algo de la forma equivocada Y el último no es un caso perturbador Pero es un caso que fue prohibido en muchos países Y por eso creo que lo veamos Así que nada amigos, ya dije todo Mejor ya les doy la bienvenida a un nuevo video Bienvenidos a 5 comerciales muy raros y perturbadores Pero antes de comenzar amigos, les creo que este video está patrocinado por OneFed OneFed, como les comenté hace poco Es una de las casas de apuestas más grandes del mundo Y no lo digo yo, lo dicen todos Además, entrando a su página web te das cuenta Hoy te quiero comentar por ejemplo que tienen bingo Y si a ver, por ejemplo, no entendés nada de fútbol O de bingo que les mencioné recién O eSport que está muy de moda ahora Y sos experto o experta por ejemplo de patinaje sobre hielo Bueno, también lo tienen Tienen de lo que sé Y si me van a preguntar si es confiable Amigos, es socio como les comenté del FC Barcelona De la Serie A Team Y de la Liga, entre otras cosas Así que si tenés algún dinerito ahí que te sobre Y sabes cómo funciona esto Te dejo un link en la descripción de este video Como les digo siempre, háganlo con responsabilidad Saben que si no sabe, no va Y además tenés que ser mayor de 18 años Ahora sigamos Ahora no me voy a olvidar Para darle un solo nombre A toda esta persona que me ha sido en Instagram Muchísimas gracias por seguirme Y si vos, hermanos, hermanos Hay que hacerlo en mi próximo video Lo primero que tenés que hacer es seguirme en mi Instagram Y si querés tener más chance Dale me gusta a mi última foto Y nada amigos Ahora sí, como les digo siempre Espero que les guste este video Pero principalmente Espero que se asusten Ok, el caso que abre este video Nos lleva a uno de estos comerciales Que buscan tomar conciencia No lo voy a poner en contexto Para eso primero necesito que lo miren Después les comento todo ¡F*** me! Bueno, bueno, bueno A ver, para comenzar La propaganda es muy obvia Busca concientizar sobre esto de tomar y manejar ¡Perfecto! Pero ahora hablemos del comercial Ustedes seguramente pensarán Que todas estas personas que se asustaron Eran actores Pero no amigos No lo era Todo esto fue una campaña de Pub Lushoker Que nada Que instaló esta broma en un bar Y se las hacían A las personas que creían que estaban borrachas ¿Para qué se preguntarán? Para que tomen conciencia Porque muchos de los que estaban tomando en ese bar Se iban manejando A ver Está bien lo que quieren hacer Pero a mí no me parece la forma Porque imagínense que alguna de estas personas Tienen problemas del corazón Esto amigos los podría matar No sé ¿Ustedes qué opinan? ¿Está bien esta forma de concientizar? ¿O les parece un poco extrema? Haremos un debate bajo Bueno amigos Ahora les tengo que traer una publicidad Que yo sé que tengo cuatro videos sobre esto Pero esta publicidad que vamos a ver ahora Es la más turbia de todas Hasta creo que supiera la de Dinkers Bueno ¿De qué se trata esta publicidad? Me parece que si les cuento antes de qué se trata No hago bien Solamente mírenla ¿Hermas? ¿Más? ¿Es que los profesores de los maся? ¿Mampunkan po ba ako? ¿Ah? ¿Sino naman nagsabi sa'yo niyan? ¿Más? Kasi ma LAGA Ako' enasa'o inaasar sa school ¿Cómo pondo ako mo? ¿Mampunkan kung ma? Díba sinabi ko sa'yo huwag ka magpa-afecto sa sinasabi ng iba. Pero Ma, sabihin mo sa'kin Ma, apod mo ba ako? Ha? Ma? Apod ba ako? Ha? May paliwanag mo ko Ma. May paliwanag mo, bakit may apat na basa ako sa likod? Matagla na namin itinago ito sa'yo, anak. Pero sa palagay ko, panapunag malaman mo. Yo tambien me quedé sin palabras. Este comercial, amigos, no me lo pararon de spamear por tiktok. Y cuando lo vi, entendí porque lo hicieron. Amigos, que carajo es esto? Yo cuando lo empece a ver, pensaba que era una propaganda sobre el tema de la adopción, que buscaba como concientizar el bullying, porque el chico va a entender eso. Pero cuando la mujer se saca a la cabeza y se ve que es la publicidad de una gaseosa, yo me quedé con la boca abierta. Amigos, ustedes piensen que alguien para comenzar pensó esto. Después se grabó. Luego se editó. Cuando ya estaba terminada, alguien la chequeó. Y aun así fue lanzada. Nada, amigos, yo sinceramente ya no se que opinar. A ustedes que onda? Esto los perturbó? O no? Ok, amigos, el siguiente comercial nos lleva a Japón. Les quiero decir desde ya, que si tienen algún problema del corazón, el siguiente comercial no lo miren. Ya he hecho esa advertencia, sigamos. Ok, como les dije recién, este comercial nos lleva a Japón. Hago una publicidad sobre neumáticos. Bueno, ahora quiero que lo miren, y después me comenten que tiene que ver con los neumáticos. Dejo! Si, esta es la forma que tienen los japoneses de vender Ok, antes hice la advertencia de gente con problemas del corazón Porque yo les juro que cuando la vi casi me muero Y nada, hice la advertencia porque me gusta asustarlos pero tampoco creo que se muera Así que bueno, ahora hablemos un poco del comercial Como les dije antes, esto es un comercial sobre neumáticos Ok, como es la trama Bueno, como vieron, un chico estaba conduciendo por una carretera Cuando de golpe a lo lejos había una chica Después que se asusta la chica con el cartel Le dice, ¿Quiénes nuestros neumáticos? Luego que el hombre da marcha atrás La señora le dice, espera Y se lamenta porque la vez no se cuanta que le pasa lo mismo Ahora vuelvo a lo de antes ¿Qué tiene que ver esto con neumáticos? ¿Quién aprobó esto pensando que iba a vender? Seguramente con esto se movieron más personas de los neumáticos que vendieron Nada amigos, un screamer, nunca pensé que iba a poner esto en mi canal Pasemos al siguiente caso Bueno, con el siguiente caso vamos a relajar un poquito Ya tuvimos screamer, nos quedamos durísimos Ahora vamos a ver otra cosa que es bastante perturbadora Pero un poquito más relajada Ok, todo esto nos lleva a Inglaterra Al año 1973 Ok, el anuncio que van a ver a continuación El público objetivo eran niños Es más, los que lo vieron en su época Ahora ya son adultos Y dijeron que cuando lo vieron Les afectó mucho en los años siguientes Ok, bueno, ¿Sobre qué es el comercial? A ver, ¿Cómo explicarlo? En el comercial hay una figura Que hace alusión a la parca Y en este también hay niños tontos y desprevenidos Que hacen cosas que pueden terminar en la muerte Mejor me callo y miren un poquito Yo soy el espíritu de la oscura y deslizante Como les dije, este comercial iba dirigido a los niños ¿Ustedes qué creen? ¿Es buena forma de concientizar o no? Ok, amigos, como les dije al principio El último caso de este video no es perturbador Pero fue un comercial que fue totalmente prohibido Bueno, ¿Por qué? A ver, para comenzar En este se trataban de vender condones O preservativos Y nada, fue prohibido Por la forma en la que se vendía Miren ¡Lleve la bomba! ¡Lleve la bomba! ¡Lleve la bomba! ¡Lleve la bomba! Bueno, a ver, se entiende el mensaje Como les comenté, esto fue totalmente prohibido No voy a hablar mucho al respecto Porque nada, tampoco el comercial dice algo que nosotros no hayamos vivido Niño, así nos hemos cruzado Yo en el colectivo me crucé a muchos Nada, amigos, ¿Ustedes qué opinan? ¿Está bien que este comercial fuera bañado? ¿Cómo sabrán? Dejo su opinión abajo Y nada, amigos, de esta manera voy a finalizar con el video Espero que les haya gustado Si les gustó, como si, me podés dejar un buen me gusta Si no, obviamente, activa la campanita de notificaciones Y de compartir el video con los amigos que me ayuda muchísimo Por acá dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram También se la dejo en la descripción de este video Las musicales y yo fueron las de más Así que nada más, gente No nos vemos en el próximo video ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!